Y ahora te llamo y tú me llamas, yo digo que te quiero y tú me amas Soy tu cosa chula, tú mi bicochito que dulzura Y ahora te llamo y tú me llamas, yo digo que te quiero y tú me amas Soy tu cosa chula, tú mi bicochito que dulzura Pero que mami tan chula fue la que el balbú me dio Esto no se ve todo el tiempo y aquí la aprovecho yo Tu calentura, tu piel tan rica y esa monja con tu cara que todavía me cita Es que bien me siento, no quería que pase el tiempo Como que era un chocolate fue el que me comí tu cuerpo La pólvora y la mecha con una vela incendida en una noche de Roma Hace mucha rumbo y fantasía Y ahora te llamo y tú me llamas, yo digo que te quiero y tú me amas Soy tu cosa chula, tú mi bicochito que dulzura Y ahora te llamo y tú me llamas, yo digo que te quiero y tú me amas Soy tu cosa chula, tú mi bicochito que dulzura Ay, lo que pasó esa noche no se sale de mi pecho Como que era un chocolate fue el que me comí tu cuerpo Ahora te llamo, ¿cómo va a ser? Tú me dices que me amas, yo no lo puedo creer Oye, yo soy tu papi, tú mi mujer Bautizarte por la noche fue la rumba y el placer Ay, mami, yo no entiendo cómo fue que anoche yo a ti te toqué Mujer Si en China me la ponía, este privilegio no tenía DJ Feli Bailando en la disco, en movimiento tus labios Yo lo besé Bebé Nunca pensé que gustaría Que este chamachito tú querías Y ahora te llamo y tú me llamas, yo digo que te quiero y tú me amas Que soy tu cosa chula, tú mi bicochito que dulzura Y ahora te llamo y tú me llamas, yo digo que te quiero y tú me amas Que soy tu cosa chula, tú mi bicochito que dulzura J.J.P. el de la magia Adel Music, Feno Music, Lo Black Music La que El menor, la volanta En Estados Unidos DJ Felo El y el C Tan activo Los DJ independientes Son de Iguaricanos Son míos Variolo, Nardimeta Chacho Y en la vega que estamos trabajando Son de lo mío Sabio DJ Estrella Y el equipo musical Que también están apoyando Fría, 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 fría Vamos a hacer la capela, J.J.P. Dice Ay mami, yo no entiendo Cómo fue que anoche yo a ti te toqué No entiendo Para no entiendo Amén Lo Se Te S O ¡Gracias!